Y como se esperaba Carla, el racquetbol ya está asegurando medallas y lo seguro hasta ahora es que la medalla de oro en singles varones será para un boliviano. Conrado Moscoso o Carlos Keller, lo sabremos mañana. Hasta el momento son cuatro las medallas aseguradas con esta disciplina entre los partidos que se disputaron ayer y hoy, entre dobles femenino, dobles mixtos y hoy con singles masculinos con diferentes situaciones que se llegaron a dar. Por ejemplo, Carlos Keller llegó a tener un enfrentamiento duro en el primer encompromiso de la jornada y cuartos de final donde terminó superando a la jugadora canadiense, Samuel Murra. Y fue 3 a 1 el resultado en favor al tenista cruceño, donde pudo cerrar parciales de 11 a 9, 11 a 13, 14 a 12 y 11 a 6 para asegurarse un lugar en las semifinales. Después, en las semifinales, pudo seguir avanzando en un partido más que complicado para Carlos Keller, donde llegó a enfrentar de esta manera también al mexicano Eduardo Portillo, perdón, al mexicano Rodrigo Montoya, donde con parciales de 3 a 2 en todo caso, pudo quedarse con el triunfo. El resultado en definitiva para el cruceño fue 6-11, 11-6, 11-13, 11-9 y 11-8 para el festejo del raquetbolista boliviano, que se aseguró un lugar en la final y que va a enfrentarse al choquizaqueño, quien fue número uno del mundo, Conrado Moscoso, que está cumpliendo con toda la expectativa, está avanzando tanto en los dobles mixtos como en el single. Hoy, más temprano, tuvo actividad para poder clasificar en un partido que se le acomodó frente al costarricense Andrés Acuña. 3 a 0 fue el resultado definitivo para el raquetbolista choquizaqueño, con 11-1, 11-6 y 15-13, en un partido que no generó mayor sorpresa o mayor dificultad para el choquizaqueño. Ya en semifinales se empezaron a complicar un poquito más las cosas, pero no fue la excepción para que pueda clasificar al partido por el título. De todos modos, el 3 a 0 que se terminaba definiendo, ahora sí, frente a Eduardo Portillo, 3 a 0 que se cerró con resultados de 11-3, 14-12 y 12-10. Para Conrado Moscoso, que hoy más tarde tendrá que disputar con Angélica Barrios la semifinal del dobles mixto y mañana el partido por el oro en single frente a su compatriota Carlos Keller. EGLE SPORTS